Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, la Secretaría Local de Salud celebrará este viernes 28 de septiembre en el Polideportivo del Barrio El Gaitán, el Día Mundial de la Salud Ambiental. El objetivo de esta celebración es tomar conciencia de lo que significa la salud ambiental como parte de la salud pública. Empieza a las 8 de la mañana, la Armada Nacional está con las pintucaritas, con saltarines, porque pues la jornada es pedagógica, ya que tenemos niños de 2 a 6 años. Se va a tener una charla, una socialización de tenencias responsables de mascotas, Ecopetrol va a hacer una charla sobre responsabilidad ambiental y la Secretaría Local de Salud va a estar con todo el grupo de dimensión ambiental apoyando esta gestión y esta gran jornada. En el evento participarán los niños vinculados a 12 hogares del ICBF, quienes recibirán formación pedagógica relacionada con la tenencia responsable de mascotas, promoción y prevención de riesgos para la salud y motivación para mejorar la relación con el medio ambiente sano. Bueno, en la jornada nos apoya la Armada Nacional, la Policía Nacional, Ecopetrol y la Secretaría Local de Salud con el grupo de dimensión salud ambiental. La jornada cuenta con el apoyo de la Armada y la Policía Nacional, quienes se vincularon a la celebración con actividades recreativas como pintucaritas, animación y espectáculo canino. Bueno, la Organización Mundial de la Salud el 26 de septiembre declaró el Día Mundial de la Salud Ambiental, ya que pues esto abarca el cuidado de nuestra salud, el cuidado de nuestra vida, los aspectos físicos, químicos, psicosociales del medio ambiente. El espacio busca, según las autoridades, generar información que permita comprender y minimizar el impacto que trae aparecado el desarrollo del ser humano sobre los sistemas naturales de los que depende el medio ambiente.